Vean ustedes cuál es el juego del poder. Manuel Estrella, empresario que ha sabido saber cómo manejarse con todos los gobiernos que hemos tenido desde el año 1996. Y este no ha sido la excepción, pero al mismo tiempo le da un golpe al gobierno del cambio, que para muchos podría ser un golpe bajo. Pero ¿de cuál se trata? Eso te lo explicamos a continuación. El Tribunal Constitucional le dice a la Junta Central que no, que no puede regular la actividad previo a la campaña. Y esto le da riendas sueltas a los partidos políticos para que hagan su pre-campaña. Pero ¿quién es el más beneficiado de todo esto? Esa pregunta también tiene respuesta en este capítulo. Y parece que nunca terminaremos de hablar del vertedero de duquesa. Sí, tenemos novedades sobre ese tema. Y en el segmento Mi Experiencia de Usuario, hoy tenemos que hablar de la Hyundai Santa Fe, la caja que está circulando actualmente en las calles de República Dominicana. ¿Cuál ha sido mi experiencia? ¿Grata? ¿Buena? ¿Negativa? Eso también te lo cuento en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Voy directo al grano con el tema principal. Fíjense, señores, cómo son las cosas en el juego de poder y por qué puede ser lo que sea menos lineal. Manuel Estrella es uno de los empresarios más exitosos de República Dominicana. Ha sabido cómo manejarse con los cambios de gobierno y eso es vital para cualquier persona que aspire al éxito en República Dominicana al más alto nivel. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, pues porque un cambio de gobierno, un cambio de políticas públicas puede desconectar a un empresario que ya tenía, digamos, un compromiso mutuo entre el Estado y él en un proyecto de mil, dos mil, tres mil, cinco mil millones de pesos. Se da un cambio de gobierno y eso se puede quedar en el aire. Y todos los planes que usted como individuo tenía, también con el aire se van. Se puede decir que Manuel Estrella no ha pasado por ese proceso. El único susto que ha pasado Manuel Estrella en su vida empresarial fue un conflicto que tuvo con sus equipos y maquinarias en Haití, del cual en su momento nosotros dimos todos los detalles. También esa gran película, ese drama de adversidad que se armó entre él y Félix Bautista vino por unos negocios que ambos no cuajaron bien en la vecina nación de Haití. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con ese mismo Manuel Estrella que mientras se beneficia del gobierno con su quehacer empresarial como otros tantos, otras tantas familias poderosas? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que por lo visto el tema de la sociedad civil y el empoderamiento que tiene la misma está afectando los intereses empresariales y políticos o sería más propio decir los intereses sociopolíticos de Manuel Estrella. Hay elementos en esa sociedad civil que por lo visto están tocando las teclas más sensibles de ese próspero y exitoso empresario de Santiago, Manuel Estrella. ¿Y qué es entonces a lo que se ha visto obligado Manuel Estrella para revertir eso y hacer que ese poder que tiene esa sociedad civil disminuya? Señores, señores, esto que estoy planteando ahora no es paja de coco. Esto que estoy planteando no es poca cosa. Lo que estoy detallando ahora mismo, señores, usted no lo va a escuchar en ningún medio. Sin embargo, tenemos pruebas de que ha de ser así. Señores, en el periódico El Caribe se ha publicado un reportaje que tiene el título de La sociedad civil es la que gobierna, o más o menos ese es el título, pero va en esa dirección, haciendo alusión a que la sociedad civil es la que gobierna en República Dominicana. Usted puede estar seguro que si Manuel Estrella tuviese la fiesta en paz con esa sociedad civil, no hubiese autorizado a publicar ese artículo en su periódico. La razón por la cual tenemos ese texto, ese contenido en el diario El Caribe, propiedad de Manuel Estrella, es porque esa misma sociedad civil no puede coexistir en un escenario en el cual exista un Manuel Estrella poderoso y exitoso. Es evidente que esa sociedad civil le está haciendo ruido a Manuel Estrella y recurre entonces el empresario de Santiago a la estrategia de enrostrarle a un presidente, en este caso Luis Abinader, la cosa que más le enoja a un mandatario de una isla del Caribe llamada República Dominicana. ¿Y qué es eso que más exacerba a un presidente en nuestro país? Que le digan en su cara, ante toda la opinión pública, que en este país hay una persona o un grupo que tiene tanto o más poder que él. Eso un presidente, llámese Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y desde luego el que está ahora Luis Abinader, no lo toleran, no lo soportan. Él ha recurrido entonces a la estrategia de propagar la idea de que la sociedad civil tiene tanto o más poder que el presidente para procurar que Luis Abinader en aras de desmontar eso, entonces le quite poder a esa misma sociedad civil. Esa es la jugada de Manuel Estrella o al menos la táctica por la cual él habrá contratado alguna agencia de comunicación política para que desarrolle esa línea narrativa, ese relato. Como dije antes, ningún medio en República Dominicana iba a exponer eso, porque los medios en este país protegen los intereses de los empresarios. Pero al mismo tiempo, esa sociedad civil que Manuel Estrella pretende exponer también tiene muy buena relación con los medios de comunicación y por lo tanto tampoco se va a exponer ese juego de intereses entre Manuel Estrella y esa denominada sociedad civil que le hizo, hay que decirlo, un trabajo político a Luis Abinader. Y es esa misma sociedad civil que ahora está metida con el tema del PNUD, no sé cuál es la conexión entre Manuel Estrella y la misma. Ahora, ese reportaje en el Caribe, que no le quepa a usted la duda de que es estrictamente político y que lo que busca el mismo es decirle al presidente, mira, esta gente tiene más poder que tú en este país, o al menos eso es lo que piensa la población, que irónicamente hay que decir que esa frase de sociedad civil está muy mal empleada para referirse a un grupo dentro de la sociedad que tiene poder, porque la realidad es que sociedad civil, caramba, somos todos. Recuerda el segmento, los clasificados de impolíticamente correcto, puedes escribir tu clasificado venta de apartamento o vehículo al 849-638-8652 para que lo vendas más rápido con nosotros, no tienes que pagar por la publicación, a través de ese número te pones de acuerdo para una muy mínima comisión de venta, los clasificados de impolíticamente correcto, sal rápido de eso que quieres a través de esta plataforma. Ser solar es la solución definitiva en el tema de energía eléctrica ininterrumpida gracias al sol, instalación de paneles y celdas fotovoltaicas en tu casa o en tu empresa. Llama al número que ves en pantalla y deja eso en manos de los expertos. Ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC muy pronto en Puerto Plata. El Tribunal Constitucional, el máximo organismo que vela por, digamos, la estabilidad legal y jurídica de nuestro país en todos los ámbitos, le ha dado un duro revés a la Junta Central Electoral que pretendía regular el tema de la actividad y la comunicación de los partidos políticos previo a la campaña electoral. En este caso, un tema que en su momento fue sometido a debate y que incluso los partidos políticos se pusieron en buen dominicano todos a una para para refutar a la Junta. Pues bien, ese mismo tribunal, el Constitucional, le ha dicho a la Junta que no, que ella no tiene razón a la hora de plantear o vender la idea al resto de la población de que los partidos no deben hacer X tipo de actividad previo a la campaña porque entonces tales actividades se pueden ver como que tienen intención proselitista, intención electoral, etcétera, etcétera. En sentido general, este espaldarazo del Tribunal Constitucional a los partidos es algo incluso positivo para la economía, aunque siendo justo, hay que decir para la economía electoral, porque todas esas actividades de las cuales nos quejamos en la sociedad civil, lo cierto es que mueven dinero. Eso no se hace de gratis y estoy tratando de verlo desde un punto de vista equidistante. Pero ahora quiero irme a lo político porque esta jugada del Tribunal Constitucional, aunque favorece a todos los partidos porque los libera para hacer actividades que la Junta pretendía no permitir, lo cierto es que esto beneficia en gran medida a quien se encuentra ahora mismo en el gobierno. Y no voy a decir ni siquiera al PRM, no. Esto beneficia a Luis Abinader. Y esto es preocupante, no tanto por el hecho de que estamos hablando de un mandatario que se encuentra en una actividad reeleccionista que le asiste porque la misma Constitución lo ampara. No, esto es preocupante porque, número uno, nadie tiene más recursos a la hora de hacer cualquier proyecto electoral que quien se encuentra en el gobierno. Independientemente de que respete o no los fondos públicos, el simple hecho de saber que es el hombre que está en el poder y que va a reelegirse, incluso los empresarios se sienten enteramente más motivados a confiar en ese proyecto. Pero eso, y oigan por dónde es que voy, son dos puntos. Número uno, como él es el que tiene más recursos, no habrá forma humana en que los partidos políticos puedan hacerle frente a eso de tú a tú. Y todos ellos lo saben. Y la conclusión lógica de eso es la misma a la que llegó en su momento el PRM, dicho incluso por el mismo Uchilora. Recurrir entonces a elementos del bajo mundo, a sectores oscuros para financiarse de cara a los recursos del Estado. Ese es el primer punto preocupante. O sea que los Quirinos, quien más se me queda, los Figueroa Agosto, los César, etcétera, esos elementos seguirán reencarnando en otros colegas de ellos que querrán pescar en río revuelto. Ese es el primer punto. No hay forma en la cual los actuales partidos le hagan frente al PRM o a Luis Sabinader estando en el poder. Pero el segundo punto es yendo más allá y arriesgándose uno, señores. Y si estamos ante el primer gran golpe de Luis Sabinader al más puro estilo de Leonel Fernández cuando solía tener la justicia dominicana en sus manos haciendo las cosas a su antojo. Y si aquello no fue más que precisamente una jugada de ese tribunal constitucional para congraciarse con Luis Sabinader y dejarle la cancha abierta. Entonces, si eso es así, tenemos que hablar de que eso sería un duro golpe al mito, al relato, al cuento, a la historia, al cuento de hadas de la justicia independiente. Porque entonces Luis Sabinader habría ido al mismo tribunal constitucional para darle una bofetada sin manos a la Junta Central Electoral y propiciar que su proyecto reeleccionista no tenga freno, no tenga limitación a través de esa misma Junta Central Electoral. Y para colmo entonces sentir que corre con ventaja, por lo que dije antes, no estoy diciendo con esto que el presidente vaya a utilizar los recursos del Estado para cosas proselitistas, no. Pero cuando usted tiene un presidente que se quiere reelegir, incluso los mismos empresarios desde fuera tienden a ser más dadivosos, pero esas dádivas no se dan por amor al arte. Esas dadivas vienen con nuevos compromisos. Por lo ya antes señalado, señores, es que es muy preocupante tener la figura del presidente presumiblemente detrás de eso, aunque en sí también afecta a los demás partidos. Que repito, se verán en la obligación de recurrir a sectores oscuros, a elementos del bajo mundo. Ya ha pasado otras veces en nuestro país. En esta ocasión, caramba, no tiene por qué darse la excepción. Si has llegado hasta este punto, en este capítulo de Impolíticamente Correcto, cumples con el perfil del tipo de seguidor que quieres que esto se mantenga y perdure en el tiempo. Nosotros hemos habilitado varios canales para hacer que la gente que quiera que esto se mantenga haga sus aportes. Uno de ellos es Patreon. Lo dejamos el link en la descripción de cada video en www.patreon.com backslash impolíticamente. Y también dejamos, vamos a dejar muy pronto links para que la gente aporte directamente a través de las criptomonedas a este proyecto. Queremos mantenerlo y para eso contamos con gente que se siente comprometida con la comunicación de una forma diferente y divergente en República Dominicana. Si no te gusta el contenido, puedes darle dislike, aunque lamentablemente ya no se notan. Pero si es todo lo contrario, puedes compartirlo en tus redes sociales. Y por cierto, no se me puede quedar agradecer que tú compartas de lo más valioso que tienes, que es tu tiempo para dedicarlo a este proyecto que ya lo conforman 10 profesionales de la comunicación. Gracias de antemano. El vertedero de Duquesa será noticia. Será noticia y quiero adelantarme a dar una primicia lamentable porque siendo dominicano ya estoy harto del vertedero de Duquesa. Y saber que por más que se ha dicho, este tema no tiene solución. Tenemos en carpeta una entrevista con un experto para que nos detalle las problemáticas que se están dando actualmente en el vertedero de Duquesa. Pero les adelanto a modo de primicia desagradable que si tú vives en los Prados, si tú vives en Bellavista y de repente por franjas de tiempo en el día o la noche sientes como que tu olfato es golpeado por una especie de humo violento, viene de Duquesa. Viene de actividades que se están haciendo allí con la quema de neumáticos u otras cosas. No, que están impactando en términos negativos, no solo el entorno inmediato, sino que desde allá se propaga a los sectores que ya te dije. Entonces, a mí en particular me da por preguntar, pero caramba, no se supone que este tema ya estaba en vías de solución. ¿Cómo es posible que nos demos el lujo de tener al menos 16 años mal contados con este tema? ¿Qué es lo que está pasando en Duquesa? ¿Quién es que se opone a que ese tema se arregle? Porque, y con esto no estoy defendiendo a los gobiernos que han pasado, pero no puede ser que a un presidente como tal le, digamos, sea ajeno, si se quiere, a esta problemática. Yo no veo forma en la cual un político pueda sacar beneficio económico de lo que se dé en Duquesa. Claro, lo digo desde el punto de vista del ingenuo, desde el punto de vista del ignorante. Y hay algo muy curioso, y es que este tema de Duquesa involucra a todos los alcaldes de la capital. Y quizás por eso es que el tema no se ha solucionado. Porque, como usted sabrá, no siempre un alcalde coincide en cuanto a la línea partidaria. Pero incluso coincidiendo a nivel de línea partidaria, o sea, que sean del mismo partido, siempre se va a dar el celo profesional de quién es que se va a llevar el crédito. Y ese es un elemento capital que pudiese explicar por qué no hemos tenido hasta ahora solución definitiva al tema de Duquesa. Nadie, ningún político, ningún alcalde, quiere trabajar para que sea otro pendejo de otro partido, o incluso de su misma organización política, quien se lleve el beneficio, quien se lleve el crédito, el mérito. ¿Qué significa esta conclusión política? Bueno, que la solución al vertedero de Duquesa tiene que venir del gobierno central. Cuando ese tema se vaya a solucionar de manera definitiva, tiene que ser a partir del gobierno, de quien esté en el palacio. Porque, óigame, oiga bien, ¿eh? Y asúmalo como que dos más dos escuadro. La razón por la cual no se ha solucionado ese tema es porque ningún alcalde quiere sentir que está trabajando para otro y que ese otro se va a llevar ese mérito. Sabrá Dios incluso a qué nivel ha llegado esa lógica. Mientras tanto, mientras el hacha va y viene, tendremos o tenemos la problemática de Duquesa que está ahí. Y por cierto, les adelanto que en verano, este verano, la situación climática va a hacer que, de manera lamentable, nosotros volvamos a recordar que Duquesa todavía existe y que, peor aún, ese problema está ahí y no se ha resuelto. Pero peor todavía, que no existe un plan definitivo. Pero peor todavía, que es la propia cultura política de este país lo que ha hecho que esa solución esté tan alejada de nosotros. Hyundai es una marca que, digamos, a principios de milenio 2005 o 2008 impactó el mercado norteamericano y el éxito sorpresivo e inesperado de esa marca en Estados Unidos se reflejó entonces en la región, América Latina, por un efecto mimético. Hay que decir que Hyundai es una marca ejemplo en su natal Corea del Sur en donde usted va a ver vehículos Hyundai taxiando a granel por decenas. De hecho, en nuestro país, muchos vehículos que vienen ya de desahucio porque cumplieron una vida útil en Corea como vehículos de taxi, pues llegan a República Dominicana, los venden con su color distintivo pero hay quienes, en una práctica deshonesta, los pintan de blanco y los venden como un Hyundai normal de uso de propietario o de casa, que no se dedica a taxear. Pero Hyundai, que es un vehículo o una marca junto con Kia que rompieron en el mercado porque ofrecieron muchos features features o prestaciones que se correspondían usualmente con vehículos de gama media y gama alta a un precio de vehículo de gama baja y eso fue algo demoledor para el mercado norteamericano que estaba acostumbrado a ver vehículos Honda, Toyota y de otras marcas que tenían esas mismas prestaciones pero ya en sus versiones de gama media y gama alta nunca voy a olvidar aquel anuncio para mí emblemático de Kia que te ponían una Sorrento y del otro lado te ponían una Jeepeta marca Toyota pero del lado de la Kia te ponían decenas de carritos de comida de supermercado con el mensaje con lo que te compras esta Toyota, creo que Ford Runner te compras esta Kia y todas estas compras en el supermercado un anuncio básico, instintivo, pero demoledor y efectivo ahora Hyundai, a mente que revolucionó el mercado norteamericano y eso es incuestionable tiene un gran problema con la estabilidad en la calidad de sus prestaciones y lo puedo decir como usuario de una Hyundai Santa Fe 2019 y comparto esa experiencia con ustedes si están en plan de comprar una Hyundai les recomiendo que busquen la versión americana imaginando yo que la versión americana no tiene los problemas de estabilidad que tiene la coreana que trae al mercado dominicano Magna Motors por ejemplo, a mí a los dos meses se le fue a pico una luz le entró agua, no estaba supuesto entrarle esa agua punto número uno punto número dos se le dañaron las botellas que propician que el baúl se abra de manera remota se le fueron a pique hay que mandarlas a buscar a Corea pero en otra me pasó algo a mí super extraño y fue que la bomba del respaldo lumbar se le explotó una persona que tiene años acostumbrada a andar en vehículos con respaldo lumbar y que de repente le toque bajar a Punta Cana en un vehículo en donde la espalda baja va al aire eso es super incómodo es super incómodo yo pasé por esa amarga experiencia tuve que esperar un mes y medio a que de Corea me traigan la bomba de respaldo lumbar pero también y lo más reciente fue que se me le dañó el switch que hace que el asiento suba entonces ahora no sube completo sube a medias también una experiencia super incómoda y ya yo estoy preparado psicológicamente para cualquier otro tablazo a nivel de las prestaciones hay que decir que el vehículo es confortable se maneja muy bien se desplaza excelentemente bien es muy cómodo pero saber que ya tú no cuentas con esa estabilidad esa garantía en el funcionamiento de las prestaciones es un factor psicológico que te molesta que te trae inranquilidad y por eso se hace cuestionable entonces si comprar o no una Hyundai Santa Fe asumo yo que la Palisade que es un vehículo de gama más alta de hecho actualmente es la presentación de más lujo de la Hyundai la Palisade al menos que conozcamos acá de este lado no sé si en Corea tienen un vehículo más lujoso que la Palisade pero asumo que la Palisade no tiene esos problemas que si tiene la Hyundai Santa Fe la caja actual yo tengo la versión 2019 tengo ya dos años con ella y caramba esta es mi experiencia de usuario con Hyundai Santa Fe son problemas que la marca si quiere mantener una buena publicidad de boca en boca está obligada a resolver de la mano en este caso de Magna Motors en República Dominicana de cuyo servicio al cliente no tengo quejas sé que eso ya le corresponde directamente a la marca Hyundai y en este caso su modelo Santa Fe y en este caso